hoy vamos a hacer la revisión de la banda inteligente y fitness por xiaomi esta es la xiaomi mi band 2 no 3 y este es el análisis iniciemos ya hicimos el unboxing anteriormente en otro vídeo pero solo para mencionar dentro de la caja encontramos la banda para poner el mi band 3 y su cargador de usb he estado usando esta banda ya por 30 días y el uso exclusivo que yo le doy obvio es para monitorear pues mi ritmo mis calorías los pasos que doy tiene lo básico de cualquier otra pulsera o banda en este precio o más caras puedes monitorear tu pulso distancia que has recorrido pasos calorías que has quemado no es tan exacto como otros productos más caros y más especializados para el deporte pero hace lo necesario para la persona regular y el precio es bastante competitivo comodidad pues es fácil de ponerse el material de la pulsera es como una goma resistente a sudor es flexible y se siente bien en la muñeca me gusta el material de esta pulsera que la verdad es es mucho mejor a la versión anterior me gustaría que la pantalla fuera un poco más plana no sé si pueden ver en el vídeo pero está un poco inflada la hace verse un poquito grande pero bueno bueno esto es algo personal me gusta el diseño en sí es simple es discreto es algo que puedes traer contigo y vestir todo el tiempo puedes cambiarle la pulsera con otra de otro color y la gente que te ve vistiendo la banda pues se fija en eso y van a pensar que es una persona que le gusta el deporte que se mantiene al cuidado físico navegar es simple deslizas tu dedo para arriba para empezar a navegar en el menú a la izquierda para entrar a otras funciones más específicas y si deseas entrar o iniciar una de las funciones simplemente mantienes tu dedo por unos dos segundos si deseas regresar atrás al menú principal simplemente haces un tap y no la otra mitad de lo que hace esto una muy buena banda es la aplicación que puedes bajar para tu móvil esa aplicación se llama mi fit una vez que bajes la aplicación conectas la banda a tu móvil vía bluetooth la aplicación me pareció simple y el poder ver la información y obtener más información de actividad día a día y ver la actividad de toda la semana o del mes es muy bueno calorías distancias pulso todo eso te da y puedes darte cuenta de tu progreso no la batería es muy buena a mí me ha durado he pasado casi dos semanas sin tener yo que cargarla y puedes tú cargar esto en una hora hora y media que otras utilidades me gustaron de esta banda pues que no es solamente una banda fitness es también un reloj puedes ver tú el pronóstico del tiempo de ese día puedes tú hacer reminders en tu móvil tú puedes hacer una alarma para que te recuerde sobre algún evento o cierto día a cierta hora y aparece aquí puedes recibir notificaciones si te llega un correo electrónico o alguien te manda un mensaje o alguien te está llamando ese es más que una banda es un paquete un poco más completo ahora cosas que no me gustan de la banda a lo que no me gusta es pues la pantalla les mencionaba está un poco inflada hace que se vea un poco más grande me gustaba más la pantalla de la versión anterior que es plana pero ésta se ve mucho mejor otra cosa que no me gusta es que cuando recibes tú algún mensaje solamente lo puedes ver parcial no puedes tú ver o navegar un poco más dentro del mensaje otra cosa que no me gusta o que me gustaría que tuviera pues gps pero creo que ya estamos pidiendo mucho por el precio ahora sí que es pedir muchísimo ahora la pregunta es recomendaría esta banda como alguien que la utiliza para monitorear mi actividad física claro que sí fue la razón muy pequeña pero fue una de las razones por la que yo dejé de usar el apple watch fue ahora sí que la gota que ramo el vaso yo el apple watch lo utilizaba o lo estaba usando para monitorear pues más que nada las calorías la distancia que estaba corriendo y esas funciones las puedo monitorear aquí ahora no se puede comparar esta banda con el apple watch es más preciso más sofisticado pero tengo las funciones básicas aquí las tengo al alcance y por 30 dólares es todo lo que necesito así que en lugar de comprarte un reloj regular pues por qué no comprarte algo que le puedas dar más uso y posiblemente inconscientemente te haga cuidar un poco más de tu salud y ser más activo bueno eso es todo por esta ocasión gracias por haberme acompañado les dejo los enlaces a esta banda abajo en la descripción zoki loki cuídense nos vemos en el próximo bye